Muy bien amigos de su canal El Salvador en el Campo, proseguimos por acá desde el Rancho de la Esmeralda en Anamorós Sin lugar a dudas una pregunta que les inquieta a todos ustedes amigos que van iniciando en este caso con la raza de ir Es como escoger un buen ejemplar, todos entendemos y hemos visto en algunos videos reportajes que no depende de la edad Pero vamos a ver acá que características, ve un amigo y va a escoger para todos ustedes, quizás de todo este grupo que ustedes ven por acá Va a escoger cinco animales y nos va a contar por qué razón los escogió, qué características le vio Cuéntenos amigo, tiene las cámaras para usted Creo que es una pregunta bien complicada Cristian porque creo que todos los escritores que tú tienes pensamos de diferentes maneras Pero con los años vas aprendiendo detalles tú, no solamente de esta raza, no de cualquier otra raza Uno va aprendiendo de cada raza, hablando de esta raza, del Gidden Sea Pues cada persona creo que cuando empezamos y no tenemos mucho conocimiento creo que nos vamos por el color que a cada uno le va gustando Creo que por ahí empezamos todo el que no tenemos el conocimiento de las otras cualidades Pero con los años uno va aprendiendo que cada animal tiene digamos que uno va buscando que digamos que este animal con este también se ve más le quiero este que el otro Porque tiene características diferentes Pero por eso yo estaba diciendo al principio Cristian que si yo tomo digamos me gustan cinco animales Yo le tomo toma y hablo con él, en este caso con Joel verdad y le digo yo que qué característica tiene este y me explica él de qué padre viene y de qué madre viene Por eso que el valor de uno y otro cambia porque todo va basado al padre Que hay padres que son mejores tirados a la leche y a la calidad del toro y madres también Es importante que la madre sea buena verdad Entonces yo le pregunto a él que de qué madre viene y basado en eso me voy más que todo Y antes me iba yo por el color, el color que a mí me gustaba Pues probablemente aquí a otro le gusta el blanco, que le gusta este y el color es lo de menos Porque ahí estábamos con aquel blanco que hay un toro bien bonito pero yo antes no me gustaban los blancos Entonces Joel un día vine y Joel me puso un blanco ahí y me dijo todas las características del toro blanco Que tenía leche, que era el padre, que era bueno para montar y que la madre era buenísima Entonces yo me lo llevé y en sí el animal es excelente de los mejores toros que están en la zona digamos ahí es un buen toro El color es lo de menos amigos porque ellos pintan, le llaman el color de los 7 colores, tira bastantes colores el animal no por ser blanco Pero es difícil escoger ahí yo pienso que lo mejor que puede hacer en este caso que hay muchos animales no le puedo escoger 5 porque todos me gustan Pero yo les puedo escoger 5 pero primero lo que más debería interesarle creo a un comprador como yo o como cualquier otro Creo que es agarrar 5 tomas en este caso las 9 5, 5 tomas y que me explique digamos el que tenga el conocimiento de cada animal De que toro son y de que madre son entonces yo ahí me voy a basar y cual va a ser el mejor Porque es importante que sea de buen padre y de buena madre de los que yo considero que son buenos Creo que sería lo mejor por eso es importante la toma de los animales y preguntarle al dueño de las características de cada animal Y yo me fuera a esa mejor a eso no lo que el color que a mí me gusta porque el color es lo de menos Porque yo tengo entendido que creo que les pasa igual que yo creo que el blanco a muy poco le gusta Pero pinta bonito digamos con una vaca holting con una vaca prieta porque le tira sardo Y yo así lo vería este Cristian Si la verdad que cada comprador tiene sus gustos por ejemplo a algunos les gusta el sardo a otros no a otros el blanco La verdad que la raza guir pues pinta muchos colores y que bueno que en su caso no se dejó ir ya después solo por el color La verdad que estaba pienso que es un engaño pues y también por los gustos para los gustos no todos podemos pegar de la misma manera Pero a mí me encanta el rojo el sardo y ahora el blanco pues realmente como que le digo que la combinación del blanco también es bueno Da bien pero lo que más debería interesarle a uno pienso yo que sería de que madre y padre vienen Muy bien ese por ejemplo que tiene ahí con sus manos este como lo ve usted cuéntenos A mí me gusta este como lo que va aprendiendo uno de las costillas las costillas pues tienen significado de leche Entonces tiene unas costillas bien alargadas y está bien ancho entre costilla y costilla Este me gusta de atrás se ve bien los testículos se ve bien bien hechitos Está un poco encampanado de ahí se ve bien bien bonito de todas las características lecheras me parece que es un bonito animal Y sin saber realmente de que padre y madre vienen verdad pero al menos si tiene buenas características Ahora hay que investigar realmente si que me dé información del padre y si sabe de la madre también verdad porque la madre es muy importante Exacto amigos por ejemplo usted va a la ganadería tienen que darle información por ejemplo su registro ahí va a ser identificado tantos detalles Y la verdad que es bueno que ustedes tengan eso si alguien no se las quiere dar pues usted decide si compro o no vea Pero realmente debe darle toda la información nunca debe ser enojado Exacto exacto Pues que bueno que vino por acá la ganadería del rancho La Esmeralda y pudo comprobar Ya ya han tratado anteriormente hoy vino a ver este otro grupo disponible que está por acá donde hay muchos machos hembras disponibles Este recuerden rancho La Esmeralda también posee vacas Pueden tratar ahí con Don Jovel si pueden seguirlo en sus redes sociales como rancho La Esmeralda en tiktok en el facebook Así que quédense por acá con nosotros y van a ver más de lo que tiene por acá rancho La Esmeralda Muy bien amigos de su canal El Salvador en el campo Proseguimos por acá desde el rancho La Esmeralda Acá estamos con Don Jovel Vuelva a comentarnos algunos detalles a continuación Diganos Don Jovel Acá les presentamos un lote de machos guirpuros Hay de diferentes edades Tenemos de diferentes líneas Hay de fertilización in vitro Tenemos un hijo de Fardo Fit de Mutun Tenemos un hijo de este duro como que se llama Famoso de Silvania Tenemos nietos de Radar Hay un hijo directo de San Sao Las edades de ellos andan entre 12, 14, 16, 18, 20 meses Hay animales con diferentes características siempre guir puras Como lo es el guir bueno ya se sabe que hay de diferentes líneas Cualquiera que tenga interés en adquirir un animal de estos se puede contactar Ahí está el número de teléfono o nos puede contactar también por facebook ahí aparecemos como rancho La Esmeralda La forma del negocio pues si se trata de un animal pequeño que de los que nacen acá se puede reservar para entregársele ya de la edad de 8 meses destetado y lo pueden ir pagando así cada mes o dar una parte para reservarlo y pagarlo ya cuando se entregue el animal en animales ya más de un año en adelante ya sería diferente la forma del negocio porque vaya se puede esperar un mes si alguien dice quiero este torete apartemelo ahí pues se reserva con cierta cantidad y se espera el cliente un mes para que lo pueda cancelar y luego se le entrega o también se le puede vender así al contado ahí como pues dependiendo verdad y 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